y todos los trucos como están vente para acá amiga no aparece amiga no aparece no, déjate para aquí como no amigas buenas noches, nos estamos, bueno yo y Magda y varios de aquí nos estamos amarranando bastante con mucha comida ay si es Grecia si es ah pero trajo al de las extensiones ay con razón dijimos si es Grecia yo pensé que no, yo también dije yo les estoy diciendo es Grecia y ustedes se parecen Jaimito que andas haciendo acá en el cuisillo a ver reparte la cita mira entonces ve saca todo ahí ahorita traes lo de ellas miren taquitos, fuimos a encargar patitas de puerco y carne molida ya se va Jaime ya, el perra ni se va a con saludarnos adiós Grecia, ya te vas es este mañana nos vamos vamos a ir con Randall y luego de ahí si vas a ir de rosita a todas porque no te vas a saludar no Grecia vale por Andy adiós adiós hola bebé hola dice salúdame Wendy invita a lo que comes ahorita les voy a enseñar lo que me voy a comer hola bebé ¿quién? esta ¿qué hiciste hermano? fuimos a los bancos con un tipo pues los compramos y yo ya saco el carrito con los bancos ¿cuántas? y la salma llega con mi camioneta y me dice le digo si van a caber y dice no y luego un señor dice la salma es que un muchacho cuando yo me fui a la camioneta me dijo te ayudo con los bancos y luego le dije este día y luego dijo si te ayudo te los llevo ¿a dónde van? le dije aquí cerquitas y luego le dije y luego ella me dijo yo te los llevo ¿qué tal si te roba la camioneta? no los bancos o los bancos entonces ¿qué crees? que la perra no la perra la va a tener en la estación le dije vete con el señor y súbete con él porque me va a robar los chingados bancos era un señor bueno ya estábamos de nuevo pero ¿sabes qué? andaba de piru dice maga maga deja de hacerle bullying al Brian que deje de hacerle bullying al Brian ay no ya 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 no es un bebé el Brian no mames de carne molida mía dos tostadas si me trajiste mi verdurita ¿qué? ¿qué hizo? ¿y cuántas pidió? una por pinche pobre perra ¿dónde está pues mi tostada? mi verdura ¿esto qué es? esta es tuya con todo ¿verdad? miren esta es una patita de puerco y sin queso y sin crema miren ahí está mi patita de puerco es pezuñita Giovanni me manda 10 dólares si se te mandó un mensaje en privado en Instagram soy de California y te voy a ver en Mexicali a UVP vamos a estar en un casino allá en Mexicali hermanas para que vayan ¿y esta de quién es? ¿tú que quieres ver una o no? ¿eh? ¿no? ¿a él si le gusta la verdad? ¿esta de quién es entonces? pues lo que más nos vamos a cortar la verdad dice ahí no fuera el güey del Brian ven que no se entiende pónganse de acuerdo miren hermana lo que pasa es que el Brian cuando Tomás se pone muy pesadito y gritan a ser vivos gritan a ser vivos y mucha gente se estresa y a la Magda ya le están diciendo cosas que lo trata mal ay no por ahí vi un comentario y tienen razón hermano dicen ay es que siempre dicen que el Brian el que a Brian el Brian ni le paga y lo tiene todos los días se roba le doy al internet de repente bueno tiene todo aquí hermanas y todavía dicen que lo trato mal ay no oye digo que entonces me depositen cada mes no la de semilla no esta pata no es mía yo pedí una pata y dos tortos tostadas ay ya te voy a dar nunca las voy a pedir güey cállalo ¿quién más pidió pata? tú no Julian ¿la de ser de Gladys o qué? yo creo con chorita que venga pásame la salsa de semilla cabrón la de semilla la de semilla joder estoy en el pinche celular me pasas las alabrigo es que si mi amigo cuando me pasa cosas hermana la verdad ustedes saben que yo si soy muy de hipocresía yo me voy a echar una pata pero con mucha verdad claro que la pidió like gracias amiguita tú si eres un amor no como las demás amiga este que crees que le voy a regalar a Marce unos muebles bien bonitos yo le regalo es que no sé si es para Gladys a quien hermano a Marce ay como ves le voy a hacer un regalo a mi amiga a la Marce y que pusiste ahorita en el titulo que yo soy tu conocida puse aquí con una conocida o una muchacha que aquí estaba y ya se fue no dije por ella dice en vez de que se junten los mares que Magda si te juntas con los mares con los ríos porque no te juntas con los pelos míos ay minches puercas que puercas mamonas engañaron es que nos va a haber mandado si es que encargaron una o sea media pata no el sábado no voy a estar cabrón no no voy a estar hola guenchis que bueno que te encuentras con la Magda pues normal no tenía un día si se fijan si se fijan siempre me agarra como su última opción no pierna que siempre me platican lo mismo ábreme la cigota te doy una chupadita en tu cabecita se acabó una cañita míralo cómo lo estás abriendo bien rápido es que quiere una chupadita y ya te dije que me chupé las chichas viejas que voy a dejar voy a dejar unas chichas viejas estas chichas viejas y estoy ocupando que los vatos me las chupen oye hermana y si me pongo esas tuyas que vas a dejar no me quedarán en México si te las ponen aquí no porque aquí no porque aquí es que en México hay mucho carnicero sí pero que te las ponen no van a destazar ese puerco yo te explico porque dicen carnicero porque ellos no es reutilizando exacto y aquí no aquí todos los cirujanos son bien honestos y certificados y dicen no yo no te puedo meter eso que ya se ocupó porque por miedo a lo que le pasó a la pasta si todo eso ay entonces me tengo que ir a la carnicería de México yo se las doy a quien quiera a Jessica dejé a Jessica que si las quería y ella me dijo que ella se iba a México a ponérselas y la Jessica yo digo sabes a quien las eras al Severo para que todas las noches ya esté ahí chupi chupi chiche y no ande de calenturiento con los gatorades mandándoles el pack hermana cobrándoles el pack mandándoles el pack ya todo el mundo tiene su pack y luego cobre el culero como si tuviera un reto ¿no? se las van a poner bien juntas sí amiga según esto claro que sí es que ya no tenía nomás es que ya no tenía y es que dijo que no había el pasillo para que no había que no había le salió algo bien chiquito ¿qué tiene? pues todos comen carne está peleé y peleé pero ella no vende entonces dice que le hizo el viejo a la salma buen chico ¿qué pasó con el muchacho? no bien lindo la verdad bien lindo el señor y vende madera dice su whatsapp dile la verdad ¿tú sí le crees que se lo pidieron o ella lo dio? pues dice ah no sé si se lo pidieron adelante de mí sí no pide tapas que Dios te perdone ¿qué tomás? eso toparme agua de naranja ¿dónde hay? no hace rato fue bus bus a san juan y me trajo un agua perra si yo nada ¿quieres que se vayan a trajo? no wey ya no quiero nada lamentablemente ay yo quiero las chichas de la Wendy hay que ser un museo de chichas de Wendy no hombre cabrona los guapayasos estaban subastando un traje de ellos y todas pagando los peluchones por tener el traje no de los guapayasos dos no yo no tú fuiste la primera ¿qué pasó con la mía? tú dijiste yo compro todos los boletos yo le hablo muy bien al representante Wendy ¿qué es por eso? oye Wendy y sigo esperando mi regalo de la nueva canción cállate que los tengo acá Marlon son cinco cajas ¿y qué hacen ayer? ay no sé qué me puse bien peda imagínate la que se pone peda pierde esta ya ha perdido desde hace muchos años ya ves como la desmierda de mi casa a mí no más me da a mí no más te acuerdo que cuando nos íbamos a los taquitos y Wendy decía ahorita vengo ¿tienes ciracos randas todos? hey, ahorita vengo hey, ahorita vengo y se lleva la vuelta y aguántate cuando nos íbamos a los taquitos no, pues yo soy potable todavía no está quitando hermana no, ni a ti no más porque está el Julio insultado ay no, luego le hago quemándome ay no, Wendy pues es que no, hija no me vengas a insultar realmente son mis seguidores oye, no quieres ir mañana al nuevo otro que abrieron hermana, no sabes que estoy poniendo a mi papá quiero ver si ya mañana me lo dan bueno, conste para que no empiecen a mamar que porque no la invitaron no, pero como no más por compromiso no, no, ya ay, no, es bien chillona ay no y el envase, ¿quién te compró esa coca? y el envase ya se le dio una cerveza bien, nos vamos a platicar algo que Magda ya la están embargando los del clan porque no las ha pagado ya me quieran embargar Magda no les ha pagado lo del mes del clan perdí la tarjeta de su canal, perdió la tarjeta dice, dice eso y la Magda me llega con su carro nuevo porque ya llegó el pago porque ya llegó el pago y por eso nos estamos dando ciertos lucos una pata de puerco la Magda se construyó la tarjeta y ahora que nos llegué bien me conmodo porque no, no, me va a salir a una pues esto yo no lo despaché no, me voy a enfermar te quedaste con hambre de papá yo digo que Pachita dijo una vez vas a dar nuestra dieta denle una chiquita pero para andarse una carota con la dieta está buena cómete esa, mira no, es que yo pedí churritos menos mal que esta dieta no, mira la dieta es que estás bien atacada por una perra pata y llevas por la segunda chingui, chingui ay, que su día libre que no son los domingos subaste el vestido rosa no el vestido rosa nadie lo cree ayúdenme con un like por favor ¿dónde está el Brian? mira, no lo quiero pero está preguntando por él dile, hija ¿quién los entiende? pues de veras se pasan de lanza dile dónde está que fue con Coco se ha venido a coger con alguien sí, es aquí, sí sí lo más seguro ay no, es que el Brian cuando anda borracho lo que no entiende la gente échatelo Wendy, lo que no entiende la gente es que cuando Brian anda tomado es muy cargadito es muy ¿cómo te digo? es muy imprudente es muy encajoso la palabra encajoso cuando anda bien pues es más seriecito y se comporta y lo tolera uno pero borracho no manchen de veras ¿a poco tan es mi obligación aguantarlo así? de veras no amiga no, tú sí eres una dama bebé pero es que la gente luego piensa que uno lo trata más marca y dile que traigo otra no, no te creas ya cómetela no, esa no ay no me cambien perro creo que se agarra así de la boca chiquita no, pobreza te dé la mamense y cómanse todo lo que se les ponga en el camino porque al rato nos carga la reata agarradme nada yo nomás quiero la papa o tal vez de fuera verdad que se dice encurtido no infurtido es que tú te me apendejas Magda ¿quién hijo de encurtido? es encurtido ah perdón pensé que era ella no, tú que todo sabes yo es encurtido no, yo no sé todo ni porque la haces contra mi hora ay no, algo que lo corrijó porque si dijiste que viste que todo lo dijiste es que ella piensa que sabe todo las almas Magda y le digo mira Jota esta Jota es bien así esta es una enfermedad así es es porque se siente mal es porque se siente mal porque se siente sola yo creo esto es un trauma y se le llama así y así a ver pues bien perro ella según sabe todo la terra y no pero no sabe no sabe ponerse cuando anda de porca dice por acá Wendy dame un consejo para ocuparme con el severo pues mandale dinero o una Alexa o una Alexa como la pata o para el piso para que ella no se ve más la de esta mira ahí está el hijo de la Magda mírelo ahí va quítate perra dice curtido es incurtido lo que sea mija aquí es mi canal y yo voy a decir como quiera yo que se diga y la otra es tuya a ver por acá me manda John John Salas hola Wendy yo te pago los camarones para mañana desde Dallas Texas gracias por las risas toda la noche ya no te juntas con la tía de mona es bien chismosa yo cual tía de mona esta no es la tía de la mona que porque me parezco te hablar como se llama la señora ella pero no ella no es la tía de la mona ay no así se llama verdad ay no ya te van a decir así no amiguita aquí no no es ella hermanas no es ella la otra señora yo no la conozco nunca o sea nunca la he visto en persona pero es de aquí de León pero no cueras la Magda no no te parece dice anda de chan dice Wendy saludos desde Veracruz saludos mi amor como están que están haciendo a ver voy a agarrar limosito habla como Veracruzana no no puedo yo Veracruzana pásame la sal no Magda no la tenían aquí yo lo vi que la tenían por aquí ay jorta no estoy hablando de yucateca porque ya se molestaron los de yucatán mira la pinche Natalia ay no Natalia no vendes no vendes de salsa sabanera no hermana la tienda una puta natalia cuando grabamos una canción ay yo ya le dije ¿veracruzana hermana? ah tu vas una verde 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 de la de la yucateca de la yucateca compa de las que te dan en los camarones wey la verdad vendía camarones y la cuáles y la viene otra vez la verde tú nomas pides salsa habanera de la verde wey y calla y deja que hable Magda que hable cuera que hable que te están atacando ay no ya que siempre nomas están a frige frige con lo mismo y les digo si lo aguanto miren no me gusta sacar las cosas porque dicen es que dicen hermana que yo siempre echo en cara sino que yo me harto yo te voy a explicar a ver yo me harto hermana que la gente siempre me dice cosas luego llego a mi límite me dicen bien hartas cosas y no es que saque las cosas pero les digo quieren que les recuerde por qué por qué por qué y luego lo digo y dicen es que a la Magda le gusta sacar las cosas no es que les digo porque nomas ven lo bueno de las otras personas y de lo mío siempre ven lo negativo ay amiga madre santo yo siento que tú ya estás muy mal ¿qué tienes? ya tienes una enfermedad tan mala ella está a ver si te nada con la vida ay gato ahora yo ahora no que feos modó los yo te esperas en lo que llego o quieres mira ya sabes de dónde dice Brian es como el severo toma nomás ¿qué? ¿quién es dinero? ¿quién lo compró? no es que voy a llevar la profesional a la mamá el seguro dice ¿cómo le fue como les fue Morelia hermanas hoy fui a Morelia a un lugar a una inauguración de un lugar como de mayoreo donde venden cosas este maquillajes y todos los trucos y estaban unas chicas sin flancar ¿verdad? o sea unas chicas sin flancar una de Guadalajara y una de Monterrey uy ahorita que vengas si quieres vamos a San Juan Wendy me dejas tú qué pero primero deja que vayan a mi hombre ¿tu camioneta para dónde te la dejó mamona loca? déjamela mi hermana me la puedes prestar nomás iré del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo ¿qué estoy tragando? déjeme les enseño qué es lo que me estoy comiendo y está bien rico que me la voy a llevar a Guadalajara cabrona no le tomo será broma hermana porque no tengo dónde ponerla afuera es capaz que se roben las llantas y estoy como la repongo ni trabajando todo el año en el clan ni trabajando todo el año en el clan por acá me manda 125 dice la tapu favorita dile a la Magda que le mande el poquito al niño de los raspados en el en vivo y que no se le ha parecido ay no pues ¿cómo se lo voy a dar si llega hasta el otro mes? estos quieren que llegue y pague como si yo estuviera cagando dinero pero si se los voy a dar ya róbatelo ya no mami yo no me había fijado y se me da igual que la tía Chandra estoy comiendo carne tartara bebés y le voy a poner un poquito de salsa de la yucateco de la de Joel esta es una empresa de Joel de allá niña ya párate que no se ha puesto en proceso lo de la salsa yucateca miren ahí está mamonas toda hermana toda no bebé me va a dar el hoyito ¿qué tal si un chavo me visitó hoy en la noche? ¿qué tal si un chavo me visitó hoy en la noche? puse el enchilazo no yo uso con dos como se leen cacas ay si ay que fea como que no quieres a las costas ¿verdad? no hermano yo las amo bueno que se apretican a la gente cuando tú me veías que que yo echaba reja ahí con mi novio en la banquita apenas si te empezaba ¿verdad? porque me decías amiga ya te vas a agarrar el camión y yo es que antes el camión pasaba por aquí no daba vuelta por allá así es y yo siempre estaba con él y luego a veces estaban peleados uno de cada hora y mira cuando estaban bien románticos no me hablaba pero cuando estaban peleados estaban así cerquidas pero los dos y cada uno en su mundo y era cuando me hablaba ella porque así como que ¿quién habla este pendejo niña? nadie hablábamos o sea el Gus es tu novio lo estás diciendo ya es un novio el Gus sí pero tú se la grabamos en la calle nos se la ande chaqueteando en la calle Gladila otra vez no la grabamos chaqueteándosela y luego llegó y luego el otro el Gus mira este Julián tiene un dos y sí quiero no está diciendo que no quiere pero que le andas de abajo a mi bebé eso eso tiene mucho tiempo te la grabamos a mi bebé ¿qué es tu cara? ¿qué es tu cara? vete 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 amiga hay que hacer los novios hay que hacer los deslinchas ya te vas ya te vas no, no está bien cada chico ay está bien rica esta salsa del yucate cormanas es la venena es su sur comansela y no estoy haciendo la publicidad qué rico sabe como abelga mira Gly Wendy róbate ese dice por acá me mandan 10 dólares a las carpooler dice ya me olvidaron ay hija pues no mames no te vamos a tener un altar tan poco diario a la carpoolera Oscar se lo da tan chiquillo de limón hija no tiene que un celular negro me mandaron otros 10 dólares y dice la 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 candy candy hola hermosa provecho aquí ya me antojaste me puedes mandar un saludo bien perro para todas esas viejas que no me soportan en Tijuana diles que ya cambien de brujo porque aquí sigo yo y soy la más perra con el Tijuana un saludo a mi amiga MyCubCandy no estén envidiosas las demás que no la quieren culeras ya si ustedes no nacieron acuerpadas ni nada ni modo hijas opérense como yo me quiero operar ya llegó la más bonita no vas a tomar hermosa ya llegó la más deseada hay que tomar brayada hay que poner mi empada yo te invito una chéveza la salmato brayar tú pagas nena no ¿cuándo llegaste? la que todos 8000 8000 8000 62 oigan no sé hermana la estrella y no la follan como ahí yo no soy la estrella estrellada pues hermana es que te estoy alacando y te emperras ayer dijo ayer dijo el este Julián que te diera una crema para las estrellas tú eres la estrellada culera y también mira le están preguntando el canal Osvaldo cierra no es cierto nos están preguntando tu canal ahí dice Weffy ¿cómo estás? hola la maida lo que dijo que tú también eras la estrellada que porque ya traías bien otras estrellas que te estrellaste yo no hice ni te las he visto ahorita dijiste ¿te fijas? si o no si o no dijo la maida hermana pero entonces ya no te rascan no las estrellas salen cuando subes pues está bajando si subes pero luego vuelves a bajar y la pierdes pero yo no tenía ninguna si ya tenía mi terrible insista no no eso es mentirosa pero tú no te puedo dar hola tenía mi piel bien insista y no si es mentirosa y la fue el coche y demás yo se la conozco a Wendy para reforzar la amistad como la ya traes esas llaves ya traes esas llaves su culo ay no pero no no me mandan por acá 10 euros ah no 10 dólares chiquis te mando muchas bendiciones suerte en tu operación chiquis besos no sé qué es esto a ver besos besos chiquis no se te duerme dile hola coche zampano qué es eso unas galletas a tu culo mamá a la escuela y no sabes inglés pero cuando ibas no aprendiste nada caló el banco cansado es que también pesaba también algo mande a que digas a quien te has echado de aquí de la colonia de aquí a ninguno todavía estás bien recargada en mi hija de aquí de aquí es de la colonia y él es de la colonia miren de qué colonia eres tú yo vivo en la carmona ¿de la colonia? de la colonia la nueva candelaria no eres feliz no allá es de otra colonia no el parquecito para allá es la carmona y de los parques del parquecito para allá es la nueva candelaria no de aquí Kimberley vive en la carmona yo me acuerdo cuando iba a la secundaria yo la hacía así era cuando no se la carmona yo me creí y chela aquí la uní aquí la uní aquí la uní pero ahí es pues si yo ah no ya llegó la pasiva vamos a controlar la carmona ah ya y la hacemos así una foto y todos así ah sí ahí nos lleva ¡ay no! qué vergüenza y cantabala desde cara de chamaquito primero mi pandillero luego rapero Brian y dónde te estás quedando ahorita entonces ¿y en qué te vienes? ¿estás cerquita? ¿por dónde es? a un lado del set 21 por la calle es oscura Brian no mames no creo no creo pero sí me contando es plan con mamá oye pero que no te ibas a sacar después en 37 días allá nos vamos muy rápido mira ay por favor el puto se habló en un video de mí el perro que no quiere que la bufe Wendy ilusa no le di permiso a bebé Marlon no pero ya no puedes entrar para que te vaya a ver ay pobre perra si el bebé quería venir a cuidar a mí y me quería venir a limpiar y todo que yo no haya querido porque me da pena con bebé le dije que no de hecho dice se hace girar una perra me está diciendo Wendy pobre ilusa yo le dije a Marlon que no te vaya a ver verdad que no iba a venir a ver y a cuidarme y yo no quise porque me da pena perra pero no no puedo hacerte la vida imposible porque si me dan ganas de decir de que me lo vas a decir de que te quiten atácate pero que en el día somos de no juzgar un pedazo de tostada a la perra y una cuchara no hija y déjalo si tú quieres capaz de estar mía y el teléfono atrás y la camioneta atrás vamos a concluir prueba la carnida no me gusta porque tiene limón ya llenaste da que si vamos por los tacos esto es botana quiero taquitos ay porque eres así mire mi soberbia que te fue muy bien con el viejito que dice porque mire tronando en los brazos a Gladys perra o en dieno es cierto que ahí está es que se van bien rápido ahí está y aquí también en todos lados en todos lados se van bien rápido los comentarios hermanas y yo no sé ni cómo mira J ya me hicieron a Gladys cierra YouTube y lo voy a saber mira J aquí J J ya me hicieron llorada Gladys tienes el don porque el don no tiene porque el don no tiene ay gracias no acta ay amiga le hicieron de adrede no amiga ya lo de nuevo ya viste que en Colombia quemaron en un parque una casita llena de 50 gatitos ay no mami ven hermana ay amiga ya me lo prestaron ¿qué? yo soy de esa niña perra ¿qué? eso es mío ¿y? ¿qué estoy diciendo? no broma bájelo caer a la Lupe Lupe andas bien borracha no tienes perdón de Dios cabrón ya es verdad yo no puedo sentar hermano y la Magda ¿qué hermana? saludos a la pasiva no sabemos quién sea la pasiva aquí hay muchas pasivas o sea que hay muchas horas dice dice Vinny Brian ¿cuál es tu canal para bloquearte? ay ya ay sí para que lo bloqueen miren hasta la Lupe la Lupe ha tenido muchos novios ahí en el estacionamiento en San Juan ¿de quién? Lupe ahorita quién es tu novio ay no Lupe a ver de cuál es Lupe la verdad te vi muy cabrona muy campante ahí en el estacionamiento con una sonrisa tirada parecía que te acababan de meter el dedazo mira el paseo por ahí te vas a tirar risa y risa ay culera llévate a Magda es que ya estaría una burla no yo si tengo con quien ay por ahora por ahora por ahora por ahora dice Magda ya te pagó la Wendy lo que te pide fiado o no todavía no hemos hecho cuentas no no hemos hecho cuentas porque ella no quiere no tú cállate güendera tú cállate no la puedes fumar en YouTube si apenas ahora te pedí una recarga no pero está desde la otra cuenta que te pasa no a mí no me metas no me metas pero te dejé sin de sin de enganche para poder sacar cosas o sea si déjale enganche pregúntenme que si el Brian ya le pagó pero menos la mala dice la reina todo que ver quien es la reina bebé ay tú eres la reina como dijo Jenny Rivera de un pueblo abandonado Wendy para cuando las caderas de Selena Quintanilla uy bebé no creo que esta gracia me alcance para tanta cadera no y le ha roto Wendy ay con razón me mandaste un mensaje que te vaya muy bien esto es cirugía Wendy cuídate mucho yo dije va este perro yo es que yo pensé que era hoy le pregunté a Macon y terco yo le dije que el domingo y terco ya le había mandado el mensaje pero todo por andar de borracha y no saber lo que es oye que andabas haciendo el ridiculo ayer siempre tengo un video bien bueno no Brian súbelo y me etiquetas no el de los de San es donde es de Habano ay ya lo vimos uy no se te quitaron las cosas vénganse a la feria de Irapuató dicen por acá uy bebela Marcia y ahí tienes un negocio ahorita fresas con crema ay dijo ay puse a mi negocio para comiros una fresa con crema ay no porque dijo Marcia es que de verano solo hablamos de la feria y luego dijo si te voy a invitar a la gelia para que te le dé una fresa con crema tu rindos de mi amiga y por qué me quiero me quiero me lo has abierto yo me estaba riendo yo me estaba riendo de sal ya me venía ganaste ya me voy a sentir la que lo quieres oye a la perra que estas viendo que me encaje en tona el negro te hace mucha no pero el masaje reductivo oye por qué te permitiste que el gladiante hubiera aquí en puro brasier yo me estaba esta muy perro ese video y la gente pone pongale la de peter la anguila y sabe que no si parece una lombriz parada pero dice wendy el bryant ya le pagó a magda o o gas o hasta cuando dice ana mira esta viene bien así verdad la marciana o no trechita en la boquita no a mi no me calles bryant yo puedo hablar con mi boca decir lo que yo quiero wendy felicita al bryant por no pagarle a magda wendy que el bryant ya pague wendy que nos diga a magda que es lo que debe el bryant pero que se gana me lo van a depositar a lo mejor no lo van a hacer mas conchudo va a querer venir a pedir mas fiado le debes 700 perra uy no yo hubiera ido hasta por ti hasta mexico y paga wendy que no puedes comer puerco antes de la cirugia pero hoy es jueves mañana es viernes viernes y sábado ya no puedo comer nada de puerco y ya chao la canción te cuesta cuando esta enamorada es la de desde bajar en la estrella de volar al cielo de robarle un beso al sol de luchar contra el y la toda la ciudad la supergrafía de incurre así la baila gloria pero tu lo hace bien feo pero cual es su favorita la de metida hasta el cuello si pinche llevadita dice mayra rangel ya le pagó el bryant a magda otra porque quieren saber tanto le daba 700 si no le ha pagado y la otra sinvergüenza pero te digas siempre me dice que no diga cuánto yo hasta dice 700 para ver quién dice es que eres menos no bebe pero mire no la mande porque ya van como cuatro personas que le mandan y la otra se los vuelve a mamar y no le paga mentira osea nadie me manda tu me enseñas tu mensaje que dice ay hermano también van quemando en una en vivo que le mandaron dinero para irse a estados unidos que lo desfalcó dijo a mi hermano le mando para que se fuera a estados unidos con él y solamente le mando el dinero y ya no le contesto si braya que te mandaron el dinero y no te fuiste a estados unidos a mi me mandaron el mensaje y luego me dijo cuando me mandes Oswaldo yo le dije a brayan que si quería andar conmigo le mandaba el poquito y luego le dije y luego pues nada mas me usó mira mira esta es bien pero mira me esta enseñando la captura donde la persona a ver cuesta el chiste ay a ver dice el justiciero de youtube magda ten cuidado con la brayan porque se fue a ciudad de mexico porque iba a USA osea a estados unidos pero robo a mi hermano y por eso le cancelaron el vuelo pero que perra ese esta mira ay no como luego luego te exhibio brayan esta perra mira la otra bien tranquila no no lo hice en mal plan jajaja scoopquis ajajaja ajajajaja ajajajaja ajajajajajaja ajajaja ai arrinas temes caliv ara Wendy, cada vez que te pareces Más a Débora, le ibas con el pelo Ay, tu culo, mamoná Dice, lady fiado Ay, ya ¡Qué perra! ¡Te estoy callando! ¡Te estoy callando, Gladys! ¡Déjalo! Tienes conversación con otras personas, mira No, dice que le mandas un saludo y luego le digo No, que es el de mamón, pinche culero Oye, ¿y por qué Magda no platica que engañó a Julián? Mira Yo todos los días los engañó Yo todos los días los engañó con un diferente chaca, la hermana Y eso él lo sabe ¿Quieres que te enseñe pruebas también? Pues muéstramelas Ay, no, esto se está poniendo muy fuerte Bríllalas Mira, yo te voy a decir algo desde que mi video es maravilloso y yo no te creo nada Yo lo sé desde que tiene el video Acuérdate que le gusta actuar Mira, tú vas a ir por ahí Porque yo no necesitaría que me paguen 3 pesos De vez en cuando Aquí estuviera Aquí sí, aquí sí Yo la ruta de Guadalupe ¡Oh! ¡Miren, no estamos! ¡No te amantes! ¡Eso! ¡Aguuante si usted! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡Fuera! 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 ¡Señorita Laura! No, a mí no me va a chingar tu culo, perra, ahora que yo la señorita Pero nosotros quienes somos para... Es que te pareces, hermana Pues mira, nosotros ya tiramos nuestro veneno No, pero es mentira lo de Magda Es nada más lo invento ¡Brayan! ¡No mames! ¡Eso ya no te creo nada! ¡Brayan! Pero si allí en Badamonte pagando 1.500 ¡Ah! ¡No! ¡Paga 1.500! ¿Por echar mentiras? ¿Por 10.000? ¡10.000! ¿Y te dijeron que no podías dar la cámara? ¿Por eso pagó los 3 meses de renta en tu casco? Yo no me hubiera apresado... No mames, pero ya en si antes de los videos yo no me hubiera apresado para tanto Es como si a mí me contrataban para ser hetero ¡Oh, no, no, no! ¡Encadame, entérate! Pero a mí me contrataron para una tienda y te dieron mil pesos ¿Para una qué? Cuando ibas a lo de los tenis, vamos a... Ah, pero muy buenos, me los gané con el jugador de mi frente No, pero o sea... Pero no fingiste ser otra persona que no eres No, no fingiste ser otra persona que no soy Tú sí fingiste ser hetero Y no lo eres, eres bien dragona Espérense Dice, me siento tan solo y me siento triste Wendy, ¿es cierto que Brian inventó que Salma lo acosó y los policías también? ¿Los policías? ¿Qué? ¿Porque el día que te golpearon las policías después dijiste que ellos te querían violar? ¡Déjame, suéltame! Yo dije, fue... Abusaron de su autoridad, más nunca dije, querían abusar de mí Ah, ven perros Tu menchar guendera, tú fuiste la que empezaste ¡Miren, miren! Ah, no, fue esta culera cuando vino a traer las extensiones Y en Cancún también te lo dijo otra vez Y en Cancún me lo volvió a decir Ah, no te creas, fue la Marlene Fue la Marlene Dice, fue el... ¿Qué? Gracias a esas 9803 personas que nos están viendo Gracias Un aplauso porque somos muchas personas ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, me siento buena en mi lanzamiento Y en mi lanzamiento de mi canción ¡Bravo! 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 ¡Traigo extensiones! ¡Traigo extensiones! ¡Mira cómo me quedó el pelo! y son bien y una amiga por favor porque además traes truco que te preocupa perra toda la noche va a estar como las traería la Wendy ya te quieres poner ahí están los de Money Mau me mandan por acá, ay cabrón ya no pude ver los de Money Mau me mandan 20 dólares y dice mi amor saludos a los de Money Mau hermanas enseñé unas botitas que me dieron los de Money Mau bien padres y ahí tengo unos paquetes que hay ay ya no fui con mi mamá por eso Wendy que paso con el que si te dio reyte con los banquitos nada hermana si no me llevo los banquitos después de ahí de no tiene cabello yo como no lo dejé lo querías fíjate te lo hubieras traído rásgate con tus propias uñas dice Wendy yo quiero todo ay espérate dice señorita Wendy la novia del Marlon soy la novia del Marlon ah no la novia del Marlon y estoy embarazada cuatro meses por favor por favor que mira la cuentita va y nomás le dio ese comentario y dice jaja las de la morro no bebé las de la morro las de la morro las de la morro ustedes saben que no ustedes saben que no las de la morro ahorita que hable del tatuado ahorita que hable del tatuado ya te quiero mucho ya déjame pasar con él de hombre ahorita que hable del tatuado y voy a decir ¿quién se lo quito? ya tiene novio y que me vale madre hermano ya no le compres nada y a todo lo dejan no esta fue la segunda regañala por eso todo por tu culpa pinche narigonza hasta te comieron mi patita dice hermanas ya somos diez mil vamos a tomar una captura ¿por qué me dijiste cosas? amiga no pero todos me dijiste ahora te voy a subir que ya éramos diez mil no 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 le pere que es la ti pendeja ay por favor perra a ver ven pobre ilusa no ponme ya déjame hermanas somos diez mil espérate puta espérame somos diez mil doscientas treinta y un personas muchísimas gracias hermanas ya casi paso a retirarme cuando estás peda sí ahorita no ay mi hija tú eres bien qué acero o sea verdad ya me pasaste un número hija porque mira déjate platico el plan de Gladys Gladys lo manda a trabajar sábado domingo y lunes no sábado y domingo a Cueramar y luego la otra ya se viene pero Gladys ¿tú te vas a Cueramar o a los fines? ay es los fines cuando se cogen a esta perra y tú te vas pues hay que tiene y saca para los dos pero tú te vas a trabajar allá y luego llegas y esta te da el remojón sí pero tú también no pero no ha de ser pendeja también se la han de coger por allá esta ay sí te echan por allá mira pinche gusta y si en esa cámara si quieres salir con nosotros y con nosotros no ay no yo que tú saludos a mi amigo saludos a mi amigo Arturo Espíndola que anda ahí en Televisa acaba de salir ahorita porque ¿qué creen? que le rebajaron lo del cloro que porque le echaba mucho a los baños y este el Arturo Espíndola pues ahorita va bien mal porque en la quincena le rebajaron todo lo del cloro y el jabón y esto que hizo un escándalo ay la salsita picante hermanas pues bueno gracias a esas 10,391 personas yo creo que ya me paso a retirar ¿cuántas? 10,391 ay no ya ay ya ay ya no hijo ahorita no puedo mandar saludos estoy bien cansada ir a de tanto hablar a ver ya ¿quién? ¿qué? una perra la va a correr ¿cómo se llama? no la putrona más hermosa la putrona más hermosa saludos mi amor ¿ya? mi perra bueno hermanas ya nos vamos este es el negocio de mi amiga la magda tiene su canal también y luego luego queriendo ir a luego luego queriendo figurar chisera ¿qué pasó hija? ¿qué ocupas? ay no ya se le ha sacado que tenga mis cortinas ay la perra que ya no va a salir hasta que le dé sus cortinas ay hermanas queídense muchísimo y soy esa amiga guindica por ahí les mando un beso en su órgano reproductor masculino y femenino a cada uno por eso te bufan por eso no te quieren y por eso te bufan hijo deja que la gente pregunte cómo apareces saludame a las almas dice la Artura saludos hermoso buen chisbesos a ti ya mis niños del clam menos a la inventada de la Mariano ¿quién es la Mariano? yo babosa ay yo te puse la Mariano ay no hay que ponerle ya Lady Badabum Lady Badabum adiós y todas las trucas